La Fiscalía General de la República emitió una circular administrativa que pretende unificar criterios jurídicos para la investigación de casos relacionados con la sustracción de cable y otros insumos de infraestructura de telecomunicaciones, propiedad del Instituto Costarricense de Electricidad. Pérez Celedón es uno de los cantones afectados por el robo de cable. En los últimos días hubo reportes en la zona de Platanillo, Tinamastes, El Rosario de Pacuar y El Hoyón. El Ministerio Público trabajó en la circular luego de que autoridades del ICE externaran su preocupación por el crecimiento robo de cable y el perjuicio que este trae. De acuerdo con la Fiscala Emilia Navas, un equipo de la Fiscalía General y del Instituto Costarricense de Electricidad se reunieron para exponer sus criterios y luego la jerarca se reunió de manera virtual con ese equipo. En el documento se establece que al momento de recibir una denuncia, el personal fiscal debe disponer de todas las diligencias de investigación que permitan la búsqueda de prueba útil, pertinente y necesaria. Para esto, el funcionario o funcionaria coordinará los trámites que correspondan con el Organismo de Investigación Judicial y otras instituciones con el fin de lograr la individualización de las personas imputadas en caso que para ese momento no lo estén. La determinación de los niveles de participación en los hechos, las posibles vinculaciones entre casos similares a nivel nacional y la averiguación sobre tipo de estructura en la que se encuentran organizadas las personas investigadas, entre otros aspectos. La Fiscala o Fiscal del caso también deberá contrastar oportunamente los hechos y circunstancias con el delito y sus agravantes, tomando en consideración aspectos como la existencia de un grupo organizado, situación en la cual se aplicará la Ley contra la Delincuencia Organizada, que permite valorar la utilización de técnicas de investigación como el rastreo de datos móviles o la intervención de las comunicaciones, entre otras. El personal que atienda este tipo de causas en todo el país también deberá valorar los bienes dañados o sustraídos, la prestación de servicios públicos esenciales afectados, los daños materiales causados y la afectación al acceso de la ciudadanía a servicios básicos como electricidad, internet y telecomunicaciones. Este año 2020, el ICE lamentablemente continúa siendo víctima del robo de cable. Solamente en este año registramos 339 eventos. En la zona brunca registramos 17, dos para este último mes, con una pérdida global para el erario público de 90 millones de colones. Hay afectaciones importantes en comunidades de la zona brunca. La circular administrativa establece que para una adecuada tramitación de estos casos, el personal debe tomar en consideración el mantener un contacto y coordinación con el ICE, pues este podría proporcionar información relevante para cada investigación.